Bueno, hoy es sábado 16 de octubre, estamos con Andrea haciendo las tomas para la aplicación de la ruta turística por Siloé. ¿Todo bien o qué? Acá en la glorieta Siloé visible. Andrea haciendo las tomas aquí en la glorieta Siloé visible para la aplicación turística en el territorio. Gracias por ver el video. Las tomas para la aplicación de la ruta turística por Siloé. Hoy es sábado 17 de octubre 2021. Este es Andrea Hetzel, el alemán de Siloé. Gracias. 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 Bueno, seguimos en este espacio de la glorieta Siloé visible. Siloé visible. Y aquí hay un choque de la policía aquí sobre el carro. Siloé. Siloé TV. Estamos en la glorieta Siloé visible. Está mostrando supuestamente que el pelado tiene la culpa. La historia del barrio Lleras. Allá todavía está el charco, pero lo voy a mirar. ¿Qué hay allá? Allá está el charco, ese charco me lleva a ir 2 metros de profundidad. Lo voy a ver. ¿Lo ves? Cuando están en las columnas, allá está el charco. Bueno, aquí es que aquí para arriba había... El ataúd era el más famoso. El más famoso era el ataúd. Ahí bañábamos nosotros. Yo me cansé a bañar también aquí. Pero de ahí para arriba hay más cascadas. Más cascadas. Más cascadas. El famoso tobogán. Y uno bañaba. Ahí se dan las piedras, ¿no? Que por más que hayan una roca sólida. ¿Y tu hermana tiene fotografías cuando ustedes bañaban ahí? Allá hasta allá. Ella tiene fotografías. Ahora que estamos allá. Allá parado y todo eso. Y ustedes bañaban los pepeños. De los ojos de ahí, de la manga. De esa manera, la foto tenía más ganas en la manga, ¿no? Cuando veníamos de bañarse el río. Sí. Del río Canaveralejo. Sí. De la Chiunga. Bueno, estamos recordando los charcos en la quebrada Guarrús. Charcos acá en la quebrada Guarrús. Al lado derecho, su pantalla. Brisa de mayo. Al lado izquierdo, la izquierda, la playa. El barrio de Puerto Rico. El barrio de Puerto Rico. y y la forma pero y 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 andrea es el alemán de siloé que se emociona con la fotografía del territorio y 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 estamos desde el tanque mirador de la estrella de siloé y ya le recordamos que mañana domingo 17 hay un tour acá con la gente del grupo cooperativo la estrella para que vengan a visitar cobran 30 mil pesitos los recogen en el parque del perro y les hacen esta ruta por el mirador allá en el mirador de los tres tanques y el mirador del bosque habitacional del arroyo y también recorren donde están todos los murales en esta ruta muralista de el siloé cuéntenos una cosa y acá usted que de la estrella que lo que está haciendo bueno pues la idea es la idea es que aprovechemos el reciclable reciclaje reciclaje esto es todo esta botellita que tiramos a la basura esto acaba con el planeta con el agua estamos acabando con todo entonces yo hago un llamado muy cordialmente a la gente que me está escuchando por favor le cojan las botellitas y nos avisa nosotros las recogemos se pueden a construir casas vamos a construir la primer casa aquí en siloé en estos materiales en el lote en el lote mío donde usted fue que bien la idea es esa para para mostrarle a la pala mostrarle a la gente que con el reciclaje se pueden ver muchas cosas bonitas miren estas lamparitas y ahora para diciembre este es de un envase de gaseosa es la más grande este es de ponimalta esta también cuál es su nombre para que la gente lo identifique y la gente que quiera comprarle estas artesanías que número de teléfono tiene aquí en la estrella bueno artesanías de la comunidad casi lo es entonces la estrella cuánto tiene el costo de cada botella de esas una lamparita puede tener un costo de cuatro mil pesos para poner las velas bueno muy bien cuatro mil pesos aquí en la estrella las pueden pedir aquí pueden llegar acá o pedirlas o pedirlas pedírselas al grupo cooperativo la estrella y bueno una idea muy 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 genial de hacer una casa con material reciclable acá en el sector la estrella del barrio siloé el mejor vividero del mundo es siloé y aquí de hecho aquí el alemán de siloé está haciendo pues las tomas correspondientes y los invitados para que se vinculen pues a este todo este auge turístico por siloé muchas gracias muy amable muy amable a usted que más frey bien bien gracias a los de viaje ahorita que sí papi ando con un poco de gente muy bien articulando cosas un segundito todo ahí lo de ahí lo de la entrevista y rapidito dos minutos si dos minutos y en lo que sea que o sea porque el del el mirador y tal o ya bola a veces echar la carreta si dos segunditos qué pasó perro si no tiene micrófono si pero con el viento lo yo tengo porque ahí no va a quedar ese sonido va a quedar repaidó pero yo lo he grabado acá sí 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 bueno mi hermano la estrella para nosotros significa significa muchísimo es un sueño del señor marulanda ilustre el vio el vio el vio el vio a siloé como un pesebre y el man vio que es a ese pesebre le era construido por primera vez la estrella alumbró el 16 de diciembre de 1973 sí fue un sueño del proje marulanda hoy el grupo de jóvenes quieren trabajar para regalarle un mirador y continuar con este sueño del señor marulanda que es construir una línea turística y un sueño turístico aquí en nuestro en nuestro barrio como llegar a la estrella de siloé pues lo podemos hacer por el cable lo podemos hacer por los polo yises que es una ruta que llevamos que tenemos aquí hace muchos años es motor ratones bueno es muy fácil comunicarse con nosotros también como grupo cooperativo como el museo de siloé como cali elegante bueno vemos tantas personas haciendo turismo aquí en la estrella que le ofrecen al turista desde aquí del mirador de la estrella aquí estamos en el mejor mirador de siloé la estrella este domingo 17 de octubre vamos a hacer un tour que el costo tiene 30 mil pesos esa platita que vamos a reunir es para regalarle una reja a este mirador que le hace falta nos esperamos con la ayuda de todos ustedes lo podemos lograr para que la reja para la seguridad y para construir un mirador queremos tener un observatorio mirador para tener un turismo queremos que nos soñamos con el turismo lo estamos construyendo colectivamente por eso lo invitamos a todos ustedes que nos vengan y nos aporten los colaboren y crean en nuestro proyecto que es regalar un mirador a cali seguimos con esas tomas de para la aplicación turística bueno mi gente de cali estamos en el mejor mirador de siloé la estrella desde el icono en este lugar estamos formando un proyecto que es hacer un mirador para el turismo ya gracias a dios hemos logrado hacer unas escaleras pero nos faltan las rejas del mirador nosotros este 17 de octubre estamos haciendo un tour que el costo vale solamente 30 mil con transporte los invitamos a que vengan nos conozcan con nuestro proyecto y nos aporten con este sueño y entre todo le regalemos un mirador a cali bienvenidos todos a siloé porque si cali somos todos panorámica desde el tanque de la estrella acá en la ciudad de cali punto que se ha vuelto muy turístico con los jóvenes del grupo gubernativo de la estrella desde la cancha de la estrella cancha grande de la estrella y con marlon y con sandra caminando hoy sábado perdón hoy martes 19 de octubre 2021 como la sienten ah si les ha gustado la ruta como han sentido el territorio sí que bien desde eso lo que se pretende que lo vean tranquilo que si lo verás como lo pintan se está pintando de blanco si le quedaron buenas si él y éste morieron en ese mismo día el 28 de mayo a un mes del palo esto es que lo que cosas que recogimos del dólar siri que quemaron aquí mantenemos la memoria bien incluyendo los policías que fallecieron en este paro que están los 81 velitas en memoria a todas las personas que murieron en el marco del paro nacional a través de los elementos los elementos van a le van hablando a la gente no sea hoy ya venís caminando desde el cósmocentro y lo que tenía lo que tenía contando lo puedes corroborar aquí con los elementos claro caminando sí sí pero cuando llega aquí comenzar a preguntar y no conoce el contexto en la del camino de cómo se mueve la gente si es cuando caminamos el callejón en la carretera cuando hablaste del comercio entonces son preguntas que uno se va haciendo la masacre de jóvenes se repite en colombia julio 1954 en bogotá 10 11 estudiantes asesinados y en este paro todo se repite todo reciclado a un programa que hacemos ahí sí y esto es la apuesta de los murales recuerde que los muralistas habían hecho sobre todo las mujeres habían hecho este mural que está al fondo los hombres y mujeres entre comillas de bien porque todos no son tan mala gente todos los ricos no son tan malos y todos los pobres tan buenos cierto pero unos cuantos les dio por pintar borrar esos murales con pintura este tarro lo usaron ellos todos estos cuadros lo usaron este rodillo y repintaron los murales pero los ocho días otra vez las relaciones sociales los muralistas lo volvieron y lo pintaron de colores otra vez con la alegría con música que en la ciudad ahora quedó muy bonito y ya se mantuvo si claro ya pues no han vuelto a las mujeres y hombres de entre comillas de bien no han hecho ningún intento por borrarlos y acá no tienen murales también sí claro yo tengo un amigo que es moralista y se cuentan historias también a través de es en cali la comunidad cometió un error que tenía sus agotos propios y le puso a buscar agua en cali agua con cloro agua con químicos bueno estamos en ruta por si lo veamos con marlon de la biblioteca centenario y con sandra que viene de carima darien en ruta por si lo veamos con el sector la playa rumbo rumbo a la cascada que le dio el nombre si lo ve y la casa de la negra ya que viene a retería ah no pues una recocha bueno esa es la casa de donde nació nuestra medalla vista olímpica que haría en retería y vamos al sitio donde nació el nombre de siloé no el barrio sino el nombre que fue puesto por alemanes en 1915 porque veían esto lleno de agua natural y lo compararon con el estanque de siloé en la palestina bueno entonces este es el punto hay muchos puntos bonitos no yo siempre digo que el más bonito y hay uno que es más bonito que el otro esta es la cascada que le da nombre si lo ve no 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 ah si imagínate ruta tenía por si lo ve con marlon y con sandra hoy martes 19 de octubre de 2021 esta ruta la droga es totalmente gratuita no tiene ningún impuesto económico porque la memoria si lo ve no está en venta no tiene precio y ya no vamos a enfocar por estas gradas arriba vamos para arriba seguimos en la cascada que le dio el nombre a si lo ve seguimos en esta ruta que yo por si lo ve ahorita ya vamos a esta parte de los murales sigan 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 este es brisa de mayo ruta martes 19 de octubre de 2021 buenas 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 nos seguimos en ruta te digo por si lo ve con marlon y sandra dos amigos que conocen en la ruta en la ruta la memoria la ruta histórica de siloé siempre estamos recordando que esta ruta no tiene ningún costo económico que es para la que la gente lo disfrute y conozco un poco de la historia del territorio recuerde que este espacio buenas que más bien recuerden que este espacio duró 60 días sin un solo policía en el marco del paro nacional se quería se pretendía algunos individuos que le gusta la guerra de crear caos anarquismo y no lo consiguieron porque insistimos en que aumentaron un poco los índices de homicidios y robos de todas maneras la comunidad sobrevivió con dignidad en medio del paro nacional al fondo el sector la capilla el barrio barrio san ramón no nato donde el extinto grupo guerrillero 19 tenía todo su fortín político cultural artístico en el territorio ya nos vamos a montar aquí después de caminar desde como centro nos vamos a montar en el cable aéreo de siloé para mirar un poco lo que hace normalmente la gente que es turismo aéreo fotografía vídeo desde arriba y eso es importante porque aunque la alcaldía no ha dicho nada por el territorio de este proyecto es un proyecto que nace de la comunidad en 1958 y que hace seis años se cristalizó acá en esta parte de la ciudad de santiago de cali siloé que en hebreo significa enviado y que es un portín de la solidaridad y sobre todo de la dignidad y autonomía de sus organizaciones y de su pueblo que construyó con sus propias manos el territorio cable operando normalmente hoy martes 19 de octubre de 2021 bueno seguimos en ruta por siloé del otro lado está pueblo joven y estamos en el barrio brisas de mayo llegamos a la estación del cable de brisas en esta ruta turística por siloé de hoy martes 19 de octubre de 2021 si con la florita ya donde venís caminando mira Sandra mirado donde venís y allá uy todo eso me lo caminé claro todo eso se ha caminado claro nos vimos allá como un centro bueno esta ceiba divina bebé una hermosa ceiba no? si o 5 seguimos en ruta que iba por siloé la ruta que no tiene ningún costo es una ruta de la memoria hoy martes 19 de octubre de 2021 ya vamos a entrar al cable aéreo de siloé para hacer la ruta aérea bueno ya estamos dentro de la estación brisas de mayo recuerden que tenemos tres estaciones en siloé esta es la primera saliendo o la última llegando la primera y la primera entrando es la tierra blanca o la última saliendo de acá hacia allá donde venimos caminando que es Sandra jaterra todo lo que caminó desde allá desde la calle quinta tipo camino real vamos a hacer todo el recorrido nos vamos derecho damos la vuelta y nos bajamos en esa estación que está allá o en la de Lleras yo creo que nos bajamos en la de Lleras para después conocer la otra cuando estemos bajando ya desde la estrella listo listo vamos pues la cabina y nos vamos nos vamos no está aquí pero todavía estamos en el sistema estamos en la estación brisas de mayo y estamos abordando pues el cable ahora ahorita vamos a mirar por donde subimos caminando las gradas donde están los murales y la cascada hermosísima y la casa de Lleras de Lleras de Lleras de Lleras es que es importante caminar y después ya usar el cable pero la gente quiere es que primero montas en el cable y nosotros decimos que primero caminamos que se ganen pues que suben un poco porque no lo vimos hablar caminando y mirando el territorio que desde el av задачero entonces esto es el barrio brisas de mayo y ya esa es la casa de la delega ya que là miren donde ustedes caminaron ustedes recorrieron todo esto que vinieron desde allá esta calle donde se hace carro blanco y llegaron aquí, miren donde están construyendo la casa el papá de la Unebraya del Bosà y esa es la casa hermosa cascada donde ustedes estuvieron ahorita caminando y miren las gradas por donde subieron mírelas un mundo ¿no se cansaron? claro ¿sí? tengo que verlo afuera de allá venimos del Museo de Siloés allá donde está su techo azul allá venimos también caminando esta es la carretera central del barrio Alberto Lleras Camargo las escuelas que no tienen patio miren esa escuelita de la escuelita Sofía Camargo de Lleras ¿cuál? ¿la verte? más allá, tres casas más allá es el techo blanco esa es la escuela Sofía Camargo de Lleras y vamos a pasar por la capilla San Ramón Onato que es el espacio natural de la parte artística y cultural proselitivo político del M19 en la zona en la década del 80 y enseguida es donde las donde vivió por primera vez el policía asesino el trombo viento arriba está la comunidad Guaunán ¿comunidad qué? Guaunán de Chocó allá ¿ah, sí? sí sí, por ahí pasamos pero no, entramos no es difícil él tenía una casa por acá bueno, entonces aquí ustedes ven que las viviendas ya tienen techo pero antes no tenían los baños no tenían techo no se bañaba a cielo abierto y ahorita pues con el cable pues para que se baña con la ropa entonces la gente tiene que ponerle techos por eso cada día prolijera más techo rojo azul y verde ahí está el monumento en contra de la opresión empotrado en 1958 ¿en dónde? ahí ahorita la... bueno, ya vamos cumpliendo la ruta arriba por Siloé cuatro horas caminando por Siloé con Marlon y con Sandra hoy es martes 19 de octubre de 2021 bajando por las 50 del barrio Siloé esta espectacular tarde arrancamos a las 10 de la mañana llevan siendo las 2 esta hermosa ruta por Siloé que no tiene ningún costo que es la memoria del territorio contada a través de los elementos y a través de la misma comunidad ¿por dónde bajaste ahorita que venías caminando Sandra? ¿por dónde? por esta y allá está el camino gracias a Carmen la biblioteca que le dio el almuerzo bueno, ya estamos concluyendo la ruta tú digas por Siloé pues de hoy martes 19 de octubre ¿cómo se sintieron? felices bueno, muchas gracias muy amables muy amables por venir a Siloé me gusta ser contento gracias 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 Gracias.